¿Es muy genial este tiempo para que te estés a punto de nacer? Efectivamente, de hecho he hablado con ellos, oye, yo hago la serie, pero en esta fecha hay que terminar, porque tengo otra cosa más importante. El proyecto, uno de los proyectos de tu vida. Absolutamente, absolutamente, eso sí que es importante, tampoco me da miedo, pero sí respeto. Pero bueno, era mucha ilusión y muy bien. Que además esparé dentro de unos días, me parece a mí, finales de este mes, principios de marzo. Exactamente, dentro de poquito ya. ¿Pero seguís sin saber el sexo del bebé, de verdad? Seguimos sin saberlo, no queremos saberlo. No me lo puedo creer. Nadie se lo cree, es de coña, pues se lo hace. Todo el mundo pregunta lo mismo, pues mira, hay ropa amarilla, hay ropa verde, hay ropa beige, hay ropa marrón. Y habéis pensado entonces los nombres también, y ¿nos puedes adelantar alguno? No, no puedo. ¿Y tu chica cómo se encuentra en esta última fase del embarazo? Tiene un embarazo maravilloso, muy bueno, encantada de la vida, ya se siente guapísima todo el rato. Así que muy bien, muy bien. ¿Y disfrutando? ¿Disfrutando totalmente? Porque la que más miedo tendrá ella, porque... No tiene nada de miedo, de verdad, tiene ganas más que miedo. O sea, que podríamos decir que en un gran momento, tanto personal como profesional, sin duda, este 2015 apunta fuerte. Joder, ojalá, ojalá, o sea, la verdad que sí, mira, arrancamos esta serie que a mí de verdad me parece maravillosa. Yo soy una serie que como espectador vería, y luego en lo personal, pues muy bien también, así que qué más se puede pedir. No podemos hablar de dar un siguiente paso, ¿no?, en lo personal, de dar un siguiente paso. No, de momento no, ya hemos hablado mucho de lo personal. Y ya Daniel, que ya comenté un año, eso por ahí, ¿no? ¿Cómo, perdóname, cómo se toma ahora la llegada de un hermano a estas alturas de su vida? Pues muy bien, muy bien, como su juguetito, ¿no? A él, no sé, a lo mejor le hace más ilusión que sea niño, ¿no?, para tener un compañero de batallas, aunque se lleven tanta edad. Bueno, un compañero ya le saca 20 años. Para comentar sus experiencias. Eso sí, no, no, yo creo que él también, lo que venga, bienvenido sea.